hola creativos hoy les quiero enseñar a hacer una blusa tipo body vamos a trabajar el molde pero antes quiero explicarles que cuando trabajamos telas elásticas como punto licra o licra las medidas son completamente diferentes a las que trabajamos entonces este molde de igual forma aplica tanto para talla como para ropa la medida solamente que hay que utilizar una tabla de tallas para tela stretch vamos a trabajar con las medidas de nuestro cliente tenemos que acomodarlo para que quede bien ajustado entonces generalmente yo lo que hago es que le quito 6 centímetros a la medida de busto 6 centímetros a cadera y 6 centímetros a la medida de cintura para que entonces el molde quede más pequeño y se vaya a ajustar mucho mejor bueno espero que esa explicación les quede clara si no me lo pueden dejar en comentarios y lo hacemos un poquito más extenso o también en un vídeo pero por el momento que les parece si vamos a hacer el molde de la blusa tipo body bueno para iniciar vamos a trazar una línea con 65 centímetros de largo ya yo la tengo aquí porque este yo siempre adelanto para poder tenerla ya aquí lista para escuadrar en la primera parte que vamos a hacer la parte de el hombro y el escote vamos a escuadrar una línea con la mitad de espalda yo lo voy a hacer con una talla small ahora quiero decirles que la tabla de tallas para la ropa stretch es completamente distinta este body que yo voy a hacer aplica solamente para tela como punto licra o licra o encajes muy muy elásticos entonces esta tabla de tallas es otra distinta a la que trabajo normalmente para tela rígida verdad entonces vamos a dar aquí mitad de medida de espalda y vamos a bajar aquí para marcar el busto verdad entonces marcamos aquí y escuadramos la línea de busto igual aquí vamos a dar cuarta parte de medida de busto entonces ya aquí tengo la parte de arriba para este escote y bocamanga a partir de aquí voy a trazar un punto que me indique donde va a ir la cintura verdad entonces lo mismo vamos a marcar aquí el talle pero recordemos que este talle es para tela elástica tiene que ser tanto para abajo como hacia los lados y aquí voy a escuadrar con cuarta parte de medida de cintura con la curva para corte vamos a trazar aquí y unimos cintura con busto con la parte interna de la regla para corte a partir de la cintura que esta sería nuestra cintura vamos a bajar aquí 12 centímetros y ahí vamos a dar la cuarta parte de medida de cadera con la tabla de tallas para tela estrés verdad y ahora vamos a unir de igual forma con los que vamos a bajar en la parte interior de la regla para corte pero lo ponemos para el otro lado verdad aquí entonces ya tenemos lo que es busto y cadera nos está quedando aquí el espacio para el tiro porque recordemos que estamos haciendo una blusa tipo body que son los que traen el tiro con brochecito que vamos a hacer ahora vamos a bajar aquí en escote cinco y medio y nos vamos a meter 7.5 y vamos a bajar aquí en el hombro vamos a bajar 3 ahora unimos unimos aquí y con la curva francesa vamos a cerrar aquí este escote entonces ya tenemos aquí la parte frontal vamos a sacar la mitad de la boca manga que ya tenemos aquí la boca manga hecha sacamos la mitad y nos vamos a meter aquí dos porque tanto porque en la tela stress necesitamos meternos un poquito más en esta medida de pecho para que para que entonces cuando la tela estire no nos vaya a generar un bultito en la boca manga pues tenemos que meternos mucho más de lo que nos metemos y unimos los tres puntos con francesa y ya tenemos aquí entonces escote hombro bocamanga busto y cintura con cadera vamos a dar aquí un avance de tres centímetros y los escuadramos ahí después del avance que vamos a hacer a partir de este punto vamos a marcar ocho centímetros con la regla francesa vamos a ponerlo de la parte más lineal la vamos a poner hacia este punto verdad primero pasamos por aquí quitamos la regla y volvemos a acomodar de la misma forma entonces de este punto por la parte más lineal hasta iniciando la curva y nos venimos aquí y aquí ya tenemos entonces lo que es la parte frontal del bode ahora vamos a hacer la parte de atrás la vamos a elaborar con otro color una alumna me dijo que le costaba un poco ver la diferencia entre azul y negro entonces ahora voy a cambiar voy a hacer la parte frontal en azul y voy a hacer la otra parte en rojo vamos a bajar vamos a bajar aquí en escote para atrás dos centímetros y los vamos a unir con el punto que ya tenemos de la caída verdad con regla francesa unimos aquí en este caso quiero explicarles que para lo que es tela stretch podemos dejar la misma caída no necesitamos hacer la variación porque porque la tela stretch se supone que nos tiene que ceder bastante verdad entonces podemos dejar los hombros con la misma medida la boca manga frontal con la otra lo único que vamos a variar es que la espalda siempre tiene que ir un poquito más amplia entonces vamos a hacer una nueva boca manga donde nos va a quedar en este medio centímetro de diferencia que tampoco va a ser mucho porque no nos puede quedar muy amplia porque si no recuerden que nos hace bolsita entonces esa va a ser nuestra nueva boca manga trasera de igual forma vamos a usar el mismo costado verdad entonces lo marcamos aquí a la par para recordar que pasamos por la misma línea y vamos a trazar otra vez una línea aquí que nos indique que vamos a estar usando este mismo corte para espalda y vamos a hacerlo entonces también esto también va a ser nuestra línea de corte para la parte de atrás entonces lo que estoy marcando el rojo es atrás y lo que estoy tengo ya en azul que es para la parte de el frente vamos a bajar aquí para el tiro trasero 3 centímetros más bajamos aquí siguiendo la misma línea 3 y nos vamos a salir igual aquí 3 es cuadrados porque es el mismo ancho que ocupamos que cierre aquí verdad que vamos a hacer aquí siguiendo el mismo ángulo de 45 de 45 vamos a salir también aquí 3 y de igual forma como lo hicimos para el frente vamos a trazar aquí con la francesa tomando lo que es la parte lineal vamos a unir estos puntos y después nos venimos a unir aquí desde la parte lineal hasta la parte más curva y ya tenemos aquí entonces la parte trasera de body y la parte frontal y para trazar la manga bueno lo que vamos a hacer es escuadrar aquí vamos a escuadrar 12 12 centímetros yo lo que voy a hacer es una manguita japonesa es una manga chiquitita que nos va a quedar de 6 centímetros como para ponerle un ruedo delgadito o un ruedo de vivo si le hacemos el escote en vivo podemos hacer el ruedito en vivo también entonces salimos 12 aquí y vamos a salir 12 a partir de aquí hasta donde nos de siguiendo la línea ok esos 12 los vamos a sacar de aquí no de la orilla sino de aquí verdad solo para usarlo de referencia vamos a salir ahí ahora vamos a marcar aquí entonces el largo que nos va a quedar la manga yo quiero que me quede de 6.5 entonces voy a marcar ahí verdad esto solo para usarlo como referencia vamos a trazar aquí una línea para una referencia y vamos entonces a marcar aquí yo me voy a meter hacia acá 2 centímetros y voy a dar de aquí a donde me llegue el ancho de este de puño mitad de puño en mi caso es 16 entonces me da ahí y voy a trazar aquí la línea qué vamos a hacer ahora con la curva francesa vamos a unir aquí porque esta manguita nos queda de un ruedito un poquito curvo para que se acomode más bonito ahí y ahora entonces con la curva un poquito pronunciada y dejando la parte más lineal vamos a trazar aquí y ya nos está quedando aquí lo que es la parte frontal que vamos a hacer igual vamos a marcar lo mismo para la parte trasera porque recuerden que no tenemos que hacer aquí ninguna diferencia entonces vengo acomodo la regla de nuevo y ya yo sé que otra vez corto por aquí corto por aquí y vuelvo a cortar por aquí para hacer en la parte de atrás de la mano verdad y como siempre vamos a dar aquí el tela doble